como les va gente sean muy bienvenidos a un novio del canal con noticias en esta nueva entrega tenemos un variado del cine la televisión y los cómics con el reparto de la nueva serie de superman sumando más personajes un nuevo proyecto de lego que se anunció la película de batman ocurriendo en un momento temporal que siembra la duda y los cómics que están pasando por un momento más que particular comenzamos y prometo que no será tan pesado como el último vídeo del cual a esta altura todavía no hay muchas novedades que decir arrancamos con la serie superman and lois de la cual hace unos días les comentaba que el actor dylan walsh se sumaba al proyecto para darle vida al general sam lane es decir al padre de lois que va a ser interpretado por la actriz bipsy tulok nuevamente ahora dos caras nuevas han llegado al reparto del show siendo por un lado emmanuel shiriki para interpretar a lana lang y por el otro lado eric valdez que interpretará a kyle cushing en la serie ambos serán pareja con ella conociendo el secreto de clark en tal y como ocurre en los cómics por ello habrá una historia de fondo entre ellos y su esposo será un héroe de smallville bombero que no le gustan las personas que son de la gran ciudad así que ya se anticipan rispideces entre él y los kent por otro lado hace unos días se reveló la salida de la película lego dc shazam magia y monstruos que como dice su nombre tendrá a shazam siendo el personaje principal en la película veremos cómo éste conoce a la liga de la justicia y juntos deberán enfrentarse a la sociedad de monstruos del mal y a black adam un típico producto lego que a fin de este mes es decir el día específicamente 28 verá su salida en versión digital y recién a mitad de junio en versión física lo cual es raro porque siempre hay una diferencia de dos semanas como mucho pero aquí será de más de seis semanas pasando al mundo de los cómics la industria tal y como muchas otras están siendo afectadas por la pandemia a nivel global lo cual hizo que muchos cómics anunciados para estas fechas no han sido publicados porque las comiquerías o comic book stores como más les guste decirles no están abriendo se están ideando varias movidas para mantener todo justamente en movimiento como por ejemplo que las tiendas vendan en versión digital los cómics y entregan un código que luego cuando la situación mejore las personas puedan ir a la tienda correspondiente y cambiar dicho código por una versión física del cómic que ya pagaron luego hay otros como jim lee que están haciendo subastas de obras que él ha realizado en el tiempo para juntar dinero y entregar las fundaciones que luchan contra la pandemia y así hay cientos de historias de todo tipo por ello la información en este mundo ha sido bastante pobre lo cual es normal y esperable aún así aquí he podido rescatar algunas pequeñas cosas como por ejemplo jorge jiménez compartiendo un nuevo arte de su creación junto a james tiene un cuarto punchline de la cual el público tiene mucha curiosidad y por otro lado dog monkey ha compartido una portada variante para dark nights dead metal número 1 donde vemos a un batman rock and rollero sacándole chispas a la guitarra y con un público que no sabemos si lo quieren comer o están disfrutando del show tengo miedo cerrando unas declaraciones de madrid donde habló sobre su historia con el personaje de batman en el cine comentando que para él los trabajos de tim burton y christopher nolan con batman returns y the dark night habían sido increíbles y únicos por diversos temas pero que eran sus obras favoritas del personaje pero lo interesante fue cuando habló de the batman la película que él dirigía con el protagonismo de robert pattinson rips en su declaración dijo que le interesaba explicar un batman que todavía no se había podido ver en el cine y además quería verlo en el mundo actual y cómo sería su interacción con este esto último aunque puede aparecer una declaración más del montón es importante porque siempre se sostuvo que la película se desarrollaría en los años 90 lo cual todavía daba la esperanza de que sea una versión joven del batman y bruce wayne de ben affleck pero ahora esto entonces da a entender dos posibilidades para la película es decir por un lado que se desarrolle justamente esto en los días actuales y entonces darse que el fin transcurre en un universo alterno apartado del diseño como joker o estaríamos ante un casi reinicio utilizando flashpoint que a esta altura yo también pondría en duda de esta última opción más que nada por lo ocurrido con sra miller les quiero agradecer por ver el vídeo hasta el final si te gustó dejame tu like y tu comentario como también no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo vídeo desde ya mil gracias y nos vemos en un próximo vídeo y